... Agradecer a los directivos de la Escuela 108 del Barrio Mujer Argentina por permitirnos a la regional educativa también. Como ustedes saben, el año pasado hemos firmado un convenio con el Ministerio de Educación de la provincia para trabajar los distintos consejos consultivos que articula el Consejo Municipal de la Ciudad de Resistencia, entre ellos el Consejo Consultivo de la Niñez, así como también el Deporte, como el Consejo Deliberante la juventud y otras acciones que en forma conjunta desarrollamos junto al sistema educativo. Así que estamos muy contentos porque hoy podemos compartir con un grupo muy nutrido de alumnos de la Escuela 108 del Barrio Mujer Argentina con la presencia también del director regional educativo. Y es muy importante para nosotros articular con el sistema educativo, trabajar junto a ellos, difundir los derechos del niño entre los niños y aparte con una dinámica también muy atractiva para ellos que es aprender de sus derechos jugando en comisiones con distintas dinámicas de juegos, de pintura, de interacción donde los chicos aprenden respecto a los derechos que tienen en materia de educación, de salud, de familia, de deporte, también de ambiente porque está bueno poder ir sembrando la semillita en nuestros niños para que podamos tener una sociedad mucho más responsable en el futuro respecto al cuidado del medio ambiente. Así que muy agradecidos a todos los docentes de este establecimiento y también al profesor Joaquín Gómez y al Ministerio de Educación de la provincia. Es una iniciativa muy importante y realmente con estos objetivos que trascenden la frontera de la escuela porque nosotros, más allá de enseñar los valores dentro del establecimiento educativo, también es importante que las instituciones como justamente la presidencia del consejo y de la municipalidad, ¿no es cierto?, de resistencia, se acerquen al establecimiento educativo para que vean que realmente están comprometidos justamente para ver cuáles son los pensamientos, cuáles son las actitudes críticas de nuestros niños, fundamentalmente porque nosotros estamos enseñando en los establecimientos personas y chicos que el día de mañana sean ciudadanos democráticos, que sepan participar, que sepan también cuáles son las cuestiones que ellos tienen que defender, cómo son sus derechos y también escucharlos fundamentalmente a ellos. La presidencia del consejo toma como iniciativa este consejo de niñez para impulsar el valor sobre los derechos del niño y el trabajo en la sociedad, ¿no es cierto?, y ser como un vínculo, un nexo, ¿no es cierto?, entre el Estado y los niños, poder promover sus derechos a través de las leyes y tratar de trabajar conjuntamente con esto para que los chicos puedan aprender a través de sus derechos jugando. Nosotros traemos material didáctico, trabajamos en seis comisiones, familia, salud, ambiente, cultura, educación y deporte, que para nosotros son los ejes fundamentales a desarrollar en la sociedad, ¿no es cierto? Realmente esto ha conmovido al sistema educativo porque muchas escuelas se han inscripto luego del lanzamiento del consejo de niñez y automáticamente ya contábamos con 48 escuelas inscriptas, lo que trataríamos en el lapso del año del ciclo lectivo, tratar de participar en todas las escuelas posibles para poder a fin de año conformar el Parlamento Infantil, que es este sueño tan deseado por la presidencia del consejo, donde no solamente puedan legislar los grandes por los niños, sino que los niños también puedan aprender a tomar decisiones democráticas. Es realmente un privilegio, diría yo, una alegría inmensa, ya que esto es en pos del bien de los chicos. Ellos, vos viste, están entusiasmadísimos, es una cosa nueva para ellos y espero que con esto ellos tengan una experiencia más de aprendizaje para que realmente se realice una enseñanza y un aprendizaje significativo en el ciclo lectivo y sobre todo en el ámbito escolar. En el turno mañana tenemos 240 alumnos y en total de la escuela tenemos 540.